Una oportunidad para todos Para vivir y gozar, todos juntos en paz Una oportunidad para todos Ciudad de grandes retos, de grandes talentos Una oportunidad para todos Todos para soñar Es nuestra oportunidad Envigado Una oportunidad para todos Envigado fue sede del lanzamiento de la Jornada Nacional de Vacunación Que contó con la presencia del Viceministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez La ciudad señorial fue elegida por el Gobierno Nacional Como sede para este lanzamiento Debido a la prontitud y oportunidad en la entrega de informes Además del compromiso por mejorar la salud de toda la población En este momento vine a hacerme a vacunar contra la influenza Que es la Brigada de Salud que hay acá en Envigado Es muy importante para todos nosotros los de la tercera edad También quiero agradecer al alcalde, a Ito Rondoño Y a todos los de acá de la Alcaldía Por esta jornada de vacunación que están haciendo Para los niños y para los alumnos Esta jornada se realiza con el fin de intensificar las acciones de vacunación Que permitan captar la población objeto del programa Para iniciar, continuar y complementar los esquemas de vacunación Y alcanzar una cobertura útil en todo el territorio nacional Hoy estamos lanzando desde Envigado La segunda jornada nacional de vacunación En un esfuerzo que buscamos que todo el país Siga el ejemplo de Antioquia, siga el ejemplo de Envigado Para lograr coberturas de vacunación Que superen ojalá el 95% de cobertura de nuestros niños Y logremos las coberturas que deseamos para mujeres embarazadas Y para adultos mayores con la vacunación de la influenza Y muy importante la protección de nuestras niñas Contra el virus de papiloma humano Que previene el cáncer de cuello uterí Las actividades se cumplieron en el parque principal La S. Santa Gertrudis Y los centros de salud del municipio Gracias al apoyo de la Secretaría de Salud Y a las aseguradoras con sus prestadores de servicio Para obtener el éxito en la jornada de vacunación nacional Cada departamento y municipio deben realizar un plan de acción Que garantice la articulación de todos los actores del Sistema General de Seguridad Social